La investigación sobre el multimillonario fraude cometido por la empresa Oceanografía Banamex podría tardar meses, pero los senadores que integran la comisión especial que le dará seguimiento al caso dicen estar decididos a llegar al fondo del asunto. Es como una red de empresas que se desprenden de Oceanografía que tenemos que averiguar y por eso tenemos que ir a ver las obras. Si dijo que había un muelle, tiene que existir el muelle. A finales de febrero, la empresa de servicios petroleros Oceanografía fue intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por presuntamente defraudar a Banamex, filial del grupo financiero estadounidense Citigroup. Quienes integran la comisión investigadora dicen que de ser necesario podrían ser citados al Senado directivos del banco. Si podríamos tal vez en instancias de gobierno solicitarles que vengan para que ampliemos el panorama de información. Esta semana el gobierno federal solicitó la apertura de un concurso de acreedores para tratar de salvar a 11 mil empleados de Oceanografía, afectar la operación de petróleos mexicanos y resarcir el daño al banco. Una decisión que respalda el Senado. Me parece bien que ya la autoridad tome cartas en el asunto a ese grado para que deje de trabajar esa empresa entre la supervisión de parte del gobierno. La productividad... Oceanografía vivió su mejor momento entre los años 2000 y 2012 durante los dos gobiernos consecutivos del Partido Acción Nacional, cuando obtuvo cerca de 160 contratos con Pemex por un monto aproximado a los 2.340 millones de dólares. Por lo pronto, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobaron la creación de una comisión especial que investigue supuestos actos de corrupción cometidos en la estatal Petróleos Mexicanos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.